Así que la camisa, rebajando, rebajados, venga, que relajados, caminados. Comerciantes de San Francisco Botera se refirieron a las ventas que han realizado durante los días de Semana Santa. En algunos negocios de verduras y pescados, estas han sido considerables. ¿Cómo han estado las ventas esos días? Bien, todos estos días se ha estado vendiendo. Poco, pero peor es nada. ¿Es comparación al año antepasado? Ah, no, el año antepasado sí vendimos bastante, y el año pasado no, porque estábamos... ¿Cree que hoy ha bajado entonces por lo de la pandemia? Por lo de la pandemia, y Juan antes, porque Bukele se ha puesto las pilas, y no los ha encerrado otra vez. ¿Y estos días, hasta cuándo va a estar vendiendo usted por acá? Yo no me quito, hasta el sábado de Gloria, el domingo de Pascua, todo aquí pasa. Gracias a Dios se está vendiendo. Bueno, la verdura nosotros la estamos moviendo. Igual, se mantiene la verdura. Sí, pero sí, gracias a Dios, sí se vende. También nos comentaron que algunos productos han subido de precio. Nada más que están caras aquí las verduras, se han puesto caras. ¿A qué precio están? Los repollos están a $2.50, $2.03. ¿Y antes cómo estaban? A $1.50, a $2.00. ¿Y la papa? ¿Y la papa cómo está? A $47.00 en quintal. ¿Y antes? Estaba a $35.00, a $30.00. ¿A qué se le agradece al momento? Un tipo de, pues sí, por las vacaciones de Semana Santa, vaya que para Navidad no estuvo así, pero ahora sí están más caras las cosas. Mientras tanto, en algunos puestos de ropa, los emprendedores han tenido que acomodar precios para poder vender algunas prendas. Sí, es de que han bajado, bastante, bastante, bastante calmado. Quizás debido a lo mismo de la pandemia y la economía ha bajado. Ni está bien, muy bien. ¿En comparación al año antepasado, como el año pasado cerraron, cómo han estado hoy? No, está mejor. ¿Está mejor? Mejor están las de negocio, sí. ¿Qué es que todo es dando precios uno? Uno da precios, pero si uno pide caro, le tocó lo estar viendo nomás. Y entonces, en cambio, uno va dando precios bajos, a la gente le gusta precios. Pantalones de 15 valen 10. Pantalón que vale 20, le cuesta 15. Todo está rebajado, todo está barato, mira. Los comerciantes esperan que en estos días el flujo de personas sea mayor y así haya un aumento en las ventas. Y ahora va a ser el mejor día. ¿Sabe por qué? Porque ahora compran para allá mañana de las tortas, muy de mañana. Primero Dios. Esperamos que hoy se pueda vender un poquito. Camarógrafo Johnny García, edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás. Gracias.